Este nightclub en independencia albergó a 41 personas. Era un local donde también se ejercía la prostitución clandestina. El bar estaba abastecido por diferentes bebidas alcohólicas. Además, las paredes del local estaban acondicionadas para que el ruido de la música no los delatara. Todas estas puertas están preparadas prácticamente ya con intención de hacer este tipo de actividad. Miren las condiciones antihigiénicas que tienen los baños. Ambientes privados con mesitas, sillones, con licor preparado, lo cual estaban consumiendo. Los intervenidos fueron trasladados a la comisaría y el local fue clausurado. El bar clandestino funcionaba bajo la fachada de una cebichería en la cuadra 5 de la avenida España. Algunos asistentes, al notar la presencia de los serenos y policías, intentaron escapar a empujones. Durante la inspección, los agentes hallaron gran cantidad de cajas de cerveza. Los intervenidos fueron trasladados a la comisaría de Chacra, Colorado. ¡Gracias! ¡Gracias!